Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a aprender vocabularios de semanas y de mes y estas cosas. Bien, primera palabra, konshu, konshu esta semana. Este primero kanji también pronuncia ima, ahora, ima, es ahora, pero aquí pronunciamos con, aparte también podemos pronunciar con, pero aquí con. Esta kanji de semana, shu, shu, por ejemplo, durante una semana y shu kan, durante dos semanas, ni shu kan, san shu kan, yon shu kan, así, shu de semana. Este kanji con, shin yu, konshu, esta semana. Pero ahora, ¿cómo sería esto? Solo añadiendo esto. Sen shu, sen shu. Bien, este sen también pronunciamos saqi. Sen, ¿recordáis? Sensei, sensei, profesor, sensei. Esto es la persona que ha nacido antes. Entonces, este sen significa antes, anterior. Sen shu. ¿Sabéis que esto es la semana pasada? Sen shu. Y si añadimos esto, laishu, laishu, bien, este, lai, también pronunciamos ki, de kimasu, venir, kuru, también igual venir, pero forma diccionario. Pero, konai, no viene, konai, también con ese mismo kanji, de no viene, esto es, esto estaba conjugando verbo, pero este kanji se le, lai, ki, ku, ko, así. Pero aquí, leemos, laishu, he dicho que esto significa lo que viene, va a venir, laishu, la semana que viene, laishu. Bien, para, hay que cuidar mucho la utilización de esto, por ejemplo, para decir, el sábado que viene, sábado que viene, y la gente piensa que, like, ah, eso de viene. Y, ¿recueráis que hemos aprendido ya semanas en el vídeo del vocabulario número 9 sobre lunes, martes, miércoles, también podéis mirar eso si no recordáis? Bien, el sábado que viene, no es, lai, doyobi, no lo es, sino hay que decir, laishu no, doyobi, laishu no, doyobi, doyobi, sábado, laishu, semana que viene, laishu no, doyobi. Esto es, el sábado que viene, por ejemplo, si quiere decir, viernes pasado, viernes pasado, recordáis que el pasado es, sen, 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 shu, entonces, se dice, sen, shu no, kin, yobi. Sen, shu no, kin, yobi. Hay que decir todo eso, no, no, no como en español, sábado, viernes pasado, no es que sea, sen, kin, yobi. No es, sen, shu, no olvidéis esto, sen, shu no, kin, yobi. Ahora, sobre el mes, mes. Bien, al final de este, este vídeo, como siempre, vamos a tener un examen. Así, podéis probar si hayáis aprendido muy bien esta lección. Así que, por favor, quedaos hasta el final y hacéis el examen. Y también sabéis que el resultado, bueno, primero hacéis sin mirar el resultado que estaría escrito en la parte de descripción, parte bajo, bajo, pero primero intentáis hacer sin mirarlo. Esa descripción es, sobre todo, para personas que no tienen profesores que te corrijan. Bien, ahora mes. Konge-tsu, konge-tsu. Bien, este get-tsu, mira, este kanji, qué lindo. Esto es luna, además parece luna. Pronunciamos también tsuki, es luna, tsuki. También podemos pronunciar gatsu. ¿Recordáis cómo se decía enero, febrero, marzo? Ichi gatsu, ni gatsu, san gatsu, así, esto es shi gatsu, go gatsu, como así. Esto es también con este kanji. Y aquí leemos get-tsu. Bueno, ya también sabéis que hemos leído otra vez get-tsu yobi. Get-tsu yobi, lunes. Lunes. De ahí, de get-tsu. Pero para decir este mes, decimos konge-tsu. ¿Recordáis que kon, de ahora, leíamos como konshu esta semana? Konge-tsu. Este mes. Konge-tsu. Y si añadimos esto, ¿recordáis de sen? De antes, por ejemplo, antes decimos sen shu, semana pasada. Sen get-tsu. ¿Sabéis? Mes pasado. Sen get-tsu. Y si es así, laigetsu, mes que viene, mes que viene. Por ejemplo, laigetsu kara, laigetsu kara, niihongo o benkyo shimasu. Laigetsu kara, niihongo o benkyo shimasu. Esto sí me recordes kara? Desde. Laigetsu kara, desde el mes que viene, voy a estudiar japonés. Laigetsu kara, niihongo o benkyo shimasu. Así utilizamos. Ahora, sobre el año. Bien, este año, también puede decir konnen, como aquí está. Kon, konnen. Pero esto suena demasiado como, demasiado formal. Cuando está haciendo un discurso, konnen, konnen doa, así también puede utilizar. Pero más normal es kotoshi. Kotoshi. Ese es más normal de este de ko, la que está aquí chiquitito. Kotoshi. Este año. Así que hablamos más kotoshi. Pero que sepáis que konnen también existe. Kotoshi. Ahora, el año pasado, esto es un poquito diferente que otros. Normalmente decimos kyonen. 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 De uu. Ten cuidadito con la pronunciación. No es kyo, no es largo. Ki y yo pequeño, no hay uu. Eso significa kyonen. No es kyonen, sino kyonen. Kyonen. Era año pasado. Esto es irregular, porque hasta ahora hemos utilizado siempre sen, ¿verdad? Sen. Pero para el año pasado, kyonen. Esto es hablando normal. Pero hay otra forma, también un poquito, existe esto. Para que sepáis. Sakunen. Sakunen. Esto también suena un poquito demasiado formal. O como de discurso. Sakunen wa, por ejemplo, sakunen wa, taihen deshita ne. También, también existe sakunen. Por eso quiero que sepáis. Pero hablamos muchísimo más normal. Kyonen. Kyonen. Este es más normal. Como kotoshi. Este año. Kyonen. El año pasado. Y, el año que viene. Kyonen. Kyonen. Esto sí que es normal, ¿verdad? Kyonen. Como, por ejemplo, laigetsu. Esto era el mes que viene. Kyonen. El año que viene. Otra expresión muy útil es todos los o kada. ¿Qué significa? Por ejemplo, mainichi. Mainichi. Bien, aquí aunque esté escrito hi, bi, nichika, porque se lee de muchas formas este kanji. Pero aquí utilizamos mai, nichi. Mainichi. Todos los días. Todos los días. Cada día. Mainichi. Y, este mai. Es como todos los, estas cosas. Ten cuidado para aprender kanji. Primero, ichini. Pero esta parte de abajo, parece mucho al madre. Jaja. ¿Verdad? Pero la diferencia es que, jaja, aquí no es una línea, sino ten, ten. Para estudiar kanji, recordáis que tenéis que tener cuenta que este mainichi, mai, esta parte, no es igual que jaja. Muy parecida, pero no lo es. Mainichi. Cada día. Todos los días. Y si yo digo esto, mai shu, mai shu, cada semana. Cada semana. También aquí quiero que, por favor, que tenga cuidadito. Por ejemplo, como diría, todos los martes o todos los miércoles. No lo decimos mai kaiobi, mai kaiobi, como para decir todos los martes, sino hay que decir mai shu kaiobi. ¿Recordáis que también tiene que decir hasta la shu? Mai shu kaiobi. Mai shu kaiobi. Por ejemplo, si yo, alguien estudia el japonés cada martes y jueves, diría mai shu kaiobi tomukuyobi. Así, mai shu kaiobi tomukuyobi. Nihongo o venkyo shimasu. Mai shu kaiobi tomukuyobi. Nihongo o venkyo shimasu. Estudio el japonés cada martes y jueves. Pero hay que decir mai shu. Eso es una cosa que se equivoca mucha gente. Así que, cuidaos. Mai shu kaiobi tomukuyobi. Mai shu kaiobi tomukuyobi. Todos los meses. Mai shu kaiobi tomukuyobi tomukuyobi tomukuyoshi 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 tomukuy Pero también esto puede pronunciar maigetsu. Los dos están correctos. Maigetsu. Lo que no se dice es maigatsu. Eso no se dice. Maigetsu. Sí, correcto. Maigetsu. Correcto. Pero lo que no es maigatsu. Esa no, 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 no. ¿Y esto? Todos los años. Maitoshi o mainen. Los dos están correctos. Maitoshi. Mainen. Se utilizan los dos. Maitoshi, mainen. Ahora esto. Este kanji pronuncia asa o choo. Pero en este caso asa. Mai asa. Mai asa. Mai asa. Cada mañana. Todas las mañanas. Mai asa. Y esto. Mai van. Mai van. Cada noche. Van de konbanwa. Recuerda. Konbanwa. Konbanwa. Buenas tardes. Ya casi de noche. Mai van. Mai van. Cada noche. Así utilizamos mai. Muy útil, ¿verdad? Ahora otra expresión muy útil utilizando este kanji que pronunciamos matu. También podemos pronunciar sue, pero aquí utilizamos matu. Eso significa final, fin, es matu. Pero este kanji, mira, es bastante fácil, ¿verdad? Ichi. Ni. Pero lo que hay que cuidarse, este segundo trazo es más corto que primero. ¿Ve? Que primero es más largo. Segundo es más corto. ¿Veis? Porque es muy, muy, muy importante que lo hagáis esto. Y después esta y esto. ¿Por qué digo yo que es muy importante? Porque existe otro kanji, segundo trazo más largo. Y tiene otro significado. Este matu significa final y otro. Si escribimos el segundo más grande, eso significa mi, de mirai, futuro. Es mi, de aún, aún no, aún. Este es mi, pero cuando son segundo más largo. Pero aquí, segundo, segundo trazo es más corto. Es muy importante, muy importante. Bien, shumatsu. ¿Ya imaginas qué es? Porque yo he dicho que matu significa final, fin. Así que shumatsu, fin de semana. Fin de semana. Por ejemplo, shumatsu, ¿nani o shimasu ka? ¿Qué vas a hacer fin de semana? Así, shumatsu. Y ahora esto. Este mes, ¿verdad? Y aquí pronunciamos solamente de arriba. Getsumatsu. Getsumatsu. No pronuncia de ninguno de abajo. Getsumatsu. Fin de mes. Fin del mes. Getsumatsu. 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 Y ahora, fin del año. Getsumatsu. 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 También pronunciamos solamente de arriba. No pronunciamos de abajo. Getsumatsu. Fin del año. Fin del año. Por ejemplo, en Japón, muchas veces hay una rebaja, justo antes de que acabe el año, como final de año, se dice Nenmatsu seeru. Nenmatsu seeru. Nenmatsu seeru ni nani o kaokana. Que compraré en la rebaja de fin del año. Nenmatsu seeru. Bueno, solamente Nenmatsu. Ahora vamos a repasar, porque en realidad hemos visto en otros vídeos, pero para decir Kino, Kyo, Ashita, Ayer, Hoy, Mañana. Kino. Pero recuerda este kanji que hemos visto del año pasado. Decimos Kyo-nen o Sakunen. Y aquí también pasa lo mismo. Aquí también puede pronunciar Sakujitsu. Sakujitsu. Y esto significa también ayer, igual que Kino. Pero Sakujitsu suena como muy, como algo que está escrito en periódico o algo como muy literal. Pero significa lo mismo. Era ayer, ayer. Sakujitsu, con este kanji Sakujitsu, o con este kanji también pronunciamos Kino. Ayer. Y este Kyo, Hoy. Recuerda que este kanji que hemos visto mucho, Ima, Hoy. Ahora, ¿verdad? Pero día de ahora, Kyo, Hoy. Kyo. Esto también podemos leer de otra forma. Konnichi. Konnichi. Esto hoy en día, así como también suena como muy de literario o en periódico. Konnichi. O estos días. Konnichiwa. Pero este de, no es konnichiwa, pero konnichiwa. También utiliza. Bien, pero hablando normal, decimos Kino. Kyo. Y este Ashta. También este día, siempre utilizamos día. Kanji de día, día, día. Este Ashta, esto significa Akarui. Muy luminoso. Con mañana va a ser luminoso. Mañana, pero luminoso, Ashta, es como algo con mucha esperanza, ¿no? Bien. Ashta, mañana. Pero también, esto puede leer, en realidad, varias formas. Puede leer también Asu. Asu. Eso significa mañana. También. Pero hablando normal, utilizamos Ashta. Asu. La última palabra, antes del examen, es esto. Kesa. Kesa. Esta mañana. Esta mañana. Este kanji de ima, de ahora. Este kanji de asa, por la mañana, ¿verdad? Por la mañana, mañana. Así que, la mañana de ahora, o de mañana de hoy, porque Kesa significa esta mañana. Esta mañana. No se dice, Kyo no, bueno, puede ser Kyo no asa, pero es más corto. Dice, Kesa. Kesa. Kesa, ¿Nani o tabemashita ka? ¿Qué has comido esta mañana? Kesa, ¿Nani o tabemashita ka? Kesa, ¿A qué hora te has levantado esta mañana? Así utilizamos, Kesa. Y también, en japonés, generalmente, orden de todo lo que hemos aprendido hoy, de maizuki, maizhu, Kesa, todo, todo esto, generalmente, suele poner, principio, principio, de la frase. Esto es como, más gramaticalmente. Bueno, se puede poner en otro sitio, pero generalmente, normal es, ponerlo, principio, de la frase. Bueno, vamos a hacer, examen. No te preocupes, esto es para que tú aprendieras bien, Bien, total de 10, pero primero 5, es como, últimamente estoy haciendo, es dictado, porque quiero que, escribáis, hiragana, kantakana, kanji, y todas estas cosas, si podéis, si podéis utilizar kanji, mejor, si no, aunque fuese todo hiragana también. Bien, primero es dictado, pero este dictado, es a la vez, preguntas, así que, escribes dictado, y, después, tenéis que contestar, lo que, según tú, bien, bien, vamos a empezar, primero 5, primero, mayasa, 何時に起きますか, mayasa, 何時に起きますか, mayasa, 何時に起きますか, mayasa, 何時に起きますか, 2, 2, 2, 2, 毎週, 何時に起きますか, 何時に起きますか, 毎週何時から何時まで働きますか, 毎週何時から何時まで働きますか, ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Es de dirección. Así que para escribirlo, ten cuidado como hay que escribirlo. Y también, si quieres, también se puede decir, Yo he hablado sobre esto en otros vídeos, ¿verdad? Bien, pero como ahora, para Noken número quinto, para el examen de Noken quinto, dirección es E. Solamente utilizamos. Así que ahora, escríbemelo con E, ¿vale? ¿Aunque también podemos decir, ¿Puedes decir, ¿qué año? ¿Sengetsu? ¿Hatarakimashita ka? Eso era cinco dictados. Cinco dictados que tienes que contestar. Ahora, número sexto. Pero aquí, aparte de seis hasta el décimo, ya no es dictado, sino que voy a decir en español y tú tienes que traducirlo al japonés. Bien, aquí tienes que cuidar en cómo va a ser frase en orden. ¿Recordáis que generalmente de cuándo, para decir hoy, ayer o esta semana, estas, generalmente es mejor ponerlo principio de la frase. ¿Recordáis? Aunque en español dijera detrás o cosas así, es mejor en japonés eso ponerlo principio. Bien, entonces, número seis. Trabajaré desde el mes que viene. Trabajaré desde el mes que viene. Desde el mes que viene. Eso era lo que va a ver. Ya, nada va a ver. Nada va a ver. Mi hija va al colegio el año que viene. Mi hija va al colegio el año que viene. Mi hija va al colegio el año que viene. Esa era nada va a ver. Ya, tu eres traductor y tradúcemelo en japonés, ¿vale? Octavo. Mi padre va a trabajo o mi padre va a la oficina o mi padre va a su compañía. Lo que, esa parte, lo que tú quieras, a la compañía o a tu trabajo, a la oficina. Mi padre va a la oficina en coche todas las mañanas. O cada mañana, mi padre va a trabajo, a, perdón, en tren, mejor en tren. Cada mañana, mi padre va a trabajo en tren. Perdona que me he equivocado. Cada mañana, mi padre va a trabajo en tren. En tren. Porque en Japón se utiliza mucho tren también, ¿verdad? Bien, eso era octavo. Octavo. Noveno. Kyúbanme. Kyúbanme. ¿Dónde fuiste tú con tu madre semana pasada? ¿Dónde fuiste tú con tu madre semana pasada? ¿Dónde fuiste con tu madre semana pasada? Eso era Kyúbanme. Ya, gyúbanme. Último. Kyúbanme. Iré con mi abuela al hospital el lunes que viene. El lunes que viene iré al hospital con mi abuela. El lunes que viene iré al hospital con mi abuela. Eso era todo. Eso era de sexta diez. ¿Os ha gustado este vídeo? Espero que hayan podido hacerlo todos. Y si algunas cosas os resultaban difíciles, puedes mirar otra vez el vídeo para repasarlo. Y yo nada más que estoy utilizando los vocabularios y palabras y verbos y todo, todo, los vídeos que yo ya he hablado de eso. Así que si acaso tenéis duda mirando vídeos anteriores, seguro que estoy contando porque no he puesto ningún verbo ni ninguna palabra nuevo. Y también en la parte de descripción está puesto algunos vídeos que os convendría verlo si acaso tenéis dudas sobre gramática y de vocabularios. En realidad, si vas a la lista de reproducción, ahí viene todo ordenado, según tema, según gramática, según vocabulario o si queréis de cultura y así. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, me da mucha alegría. Y también comentario me hace muy feliz también. Ya,ここまで見てくださって, todo y domo, arigatouzaimasu. ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal!